En el centro, ellos lo que hacen es construir tipos de una flauta. Antes ellos venían al zoológico, muy pocos visitaban el zoológico porque sabían que venir al zoológico es nada más tener, ver el animal, no saber nada. Y entonces no visitaban tanto el zoológico. Ahora no. No es igual visitar el zoológico y solo tener la información visual. Ya es la primera vez que vengo y ya entiendo los diferentes animales, la interpretación del lenguaje de señas, su alimentación, la costumbre.